Bueno, esta vez mi tía Karina no me quiso apoyar, pero yo hablé con mi comadre y ella se decidió a camellar. Yo sé que con ella voy a hacer la platota, venga, venga, a dólar el palo, vente a dólar, a dólar el palo. ¿Qué estás promocionando? ¿Cuánto el palo? A dólar, mijo, a dólar. Pate tu cara de ese mundo. Vea, hagamos algo, si a usted no le gusta, no paga. Ya pues, si no me gusta, no te pago. No, pruebe nomás. Ya, listo, ya vengo, déjame por un. Dale. Papito, arregla, cálculo, nero. Ay, papito, nero. Venga, papito, gracias. Gracias, ¿qué, peña? Tienes que pagarme, pues. A ver, a ver, tú clarito me dijiste que si me gustaba, te pagaba. Y si no, que no te pagaba y no te voy a pagar, pues si eso ni me gustó, papito, eso ya está recorrido. Está un bebé, sale caminando por ahí. Oye, este paisano, ¿y usted comadre? ¿Qué pasó? ¿Va a trabajar? ¿Qué? No voy a trabajar si este me dejó todo estropeado, paisano. Ay, este paisano está la granota, ¿cómo va a hacer eso todo el día con mi comadre? Me la debo estropeadita y ahora, ¿qué hago yo? Tengo que pagar este cuarto, ya me quedé en la vida.